Apple ha evolucionado. Apple ya no es lo que era. Olvida todo lo que sabías sobre Apple porque ya no es verdad. Hace algo más de un año, lo que era normal dejó de ser normal. Lo que pasó no solo nos cambió la vida a nosotros, no solo nosotros nos tuvimos que meter en casa a escondernos, las empresas también lo sufrieron. Algunas se hicieron de oro con la pandemia, como Amazon o Zoom. Algunas otras, pues, lo pasaron muy mal y estuvieron al borde de la quiebra. Todas las aerolíneas, American Airlines, Ryanair, etc. Otras quebraron por una pésima gestión y por modelos totalmente insostenibles en el medio plazo. Y ya forman parte de la historia. Hertz y J.Crew, por ejemplo. Y esto sin contar, desgraciadamente, los miles de pequeños negocios que un día estaban ahí y al día siguiente echaron el cierre para no volver a abrir. Y luego están los chicos listos que, bueno, que modificaron su estrategia y lograron seguir creciendo y aumentar sus ventas y adaptarse de lleno a lo que estaba pasando en el mundo. Y como no, este grupo lo lidera Apple. Apple es una empresa que una vez consolidada a nivel internacional como la empresa que hoy es, a día de hoy, no necesitaba de inversiones masivas en marketing para promocionar sus productos. Apple no se rompía de la cabeza para hacernos llegar sus productos. Nosotros ya los esperábamos ansiosos. Apple nunca tuiteaba, nunca escribía en Facebook, nunca realizaba sorteos ni juegos y jamás vi un anuncio publicitario de Apple en la tele aquí en Europa. Es que nunca lo vi, nada por el estilo. En América sí, pero en Europa no. Simplemente compara la actividad en las redes sociales y en temas de publicidad de Apple con Huawei, Xiaomi o Samsung. Xiaomi pues te hace 20 tweets al día, Samsung te hace 30 publicaciones en un mes. Y bueno, nos saturan, estamos totalmente ya saturados. Y pues empezamos a pasar del tema. Pero cuidado, cuando Apple habla, todos nos paramos y todos nos ponemos a escuchar. Es como el anciano sabio que en el pueblo que nunca dice nada, pero que cuando habla, todo el mundo se queda asombrado. Y normalmente Apple hablaba pues una o dos veces al año como mucho. Un evento en marzo para hablar normalmente de los MacBooks o los iMacs o, bueno, los iPads. Y otro gran evento en septiembre para hablar de los iPhones. Así de simple, así lo hacía Apple. Y luego me dirás, si Apple no invierte en marketing, ¿cómo es que vende también sus productos? Amigo mío, cuando Apple se consolidó como la empresa que es a día de hoy, tú, el consumidor, pasaste a ser su herramienta de marketing. Tú, sacando tu iPhone en público, o trabajando con tu MacBook en un café, o escuchando música con tus iPods en el metro, o con tu iPad en el avión o en el tren al viajar. Tú eres el instrumento perfecto de Apple. La gente ve ese dispositivo tan brillante y reluciente y simplemente desea tener uno. Es que lo desea. ¿Acaso te crees que los dispositivos de Apple son bonitos y atractivos simplemente porque sí? No, 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 no. Pero bueno, esto era antes. Cuando la gente podía salir y socializar. Cuando tú ibas a la oficina y usabas tu nuevo iPhone en público. Cuando veías a tu amigo con un iPhone y decías, yo también quiero uno. Pero luego vino el virus y la gente ya no salía. La gente ya no veía al amigo que se había comprado el último iPhone o el último MacBook. Y la gente estaba metida en casa. Ya no podía salir, ya no podía visitar las flamantes tiendas de Apple. Que bueno, en vez de teléfonos parece que están vendiendo obras de arte ahí. Y todo cambió. Y Apple vio por primera vez que si no cambiaba las cosas se iban a quedar atrás. Huawei, Xiaomi y Samsung estaban muy al día con su marketing online y no paraban de bombardear al consumidor. Y entonces Apple dijo, me toca activarme. Y así comenzó un 2020 lleno de publicidad. Y no solo dos, sino que tres grandes eventos y seis mini eventos donde Apple llegó a presentar más de 30 productos. Hardware y software, pero fueron 30. Dos nuevos MacBook, el modelo 2020 y el modelo M1. Un nuevo MacBook Pro M1. Dos Mac Mini, 2020 y M1. Cinco nuevos iPhones. El SE, el 12 Mini, el 12 Normal, el Pro y el Pro Max. Dos nuevos Apple Watch, el Serie 6 y el Serie SE. Y una infinidad de tablets y demás accesorios y demás software. Apple reacciona de manera vertiginosa a lo que estaba pasando en el mundo. Haciendo lo que sabe hacer mejor. Inundar el mercado con dispositivos. Parece que el nombre de Apple estuviese en la boca de todo el mundo. Incluso cuando estuviésemos metidos en casita. Y eso no es todo. Sino es que por primera vez Apple ya no lidera el mercado en términos de precio. Apple ya no vende productos a un precio exclusivo destinado únicamente a los ricachones. Pero ese es tema para otro vídeo. Y sí, les funcionó perfectamente. Las ventas del 2020 fueron de récord para Apple. Los chicos de Coportino son unos genios. Y esto ha sido todo. Espero que te haya gustado el vídeo. No olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.